El magistrado del Consejo Electoral, Armando Novoa, atribuye la negativa del Congreso a darle licencia para asesorar la reforma electoral a los temores que tienen varios congresistas a lo que esa reforma pueda traer. Esta semana el Congreso en pleno le negó al magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, la comisión especial con el fin de asesorar al Estado en la implementación de una reforma electoral para el postconflicto. Un grupo de universidades e instituciones como el Centro Cárter seleccionó a seis personas y me seleccionó a mí para conformar esa comisión a efecto de que en el término de tres o cuatro meses presente unas recomendaciones de reforma electoral. El magistrado se sorprendió cuando el Congreso dio la negativa, sobre todo porque semanas antes, con los mismos argumentos, esa comisión le fue otorgada al consejero de Estado Alberto Yepes. Para Novoa, la decisión del Congreso tiene otros intereses. Hay un temor en algunos sectores en el Congreso hacia la reforma electoral, sectores de la política tradicional. No en vano, algunos de los más caracterizados líderes, digamos, de la clase política intervinieron en forma muy vertical solicitando que el Congreso rechazara la solicitud. Y usaron argumentos que no están relacionados con la labor que desempeñará. Las acusaciones de que yo iba a ser asesor de las FARC, de que yo era líder de las FARC. El magistrado aseguró que lo que ocurrió va en contravía de los acuerdos que el Congreso refrendó. El problema aquí no es si me dan el permiso, no. El problema es si el Congreso y la clase política está comprometida con sacar adelante lo que fue una decisión del mismo Congreso en la refrendación de esos acuerdos de paz. Novoa afirmó que aún sin el aval del Congreso podrá desempeñar la tarea que le fue encomendada para elaborar una nueva reforma electoral. Gracias. Gracias.